en este batiburrillo. Como les dije al comienzo del programa, también vamos a hablar con el Partido Socialista, en este caso el Partido Socialista del municipio de Santa Lucía de Tirajana. Don Julio Ojeda, que lo tenemos ahí al otro lado del Sky. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Julio? Muy buenas tardes y bueno, pues la verdad es que felices de que por fin se esté regando la tierra, que eso por aquí siempre son buenas noticias. El hecho de que, bueno, de que llueva, de que llueva de esta forma tan serena, que es la mejor manera de llover, porque es la que empapa bien la tierra y bueno, pues por lo menos que los agricultores y agricultoras puedan ahorrarse un par de regadas al menos y que empiecen a llenarse esas presas que están tan secas en el centro de la isla. Es cierto y más ahora, que aquí en esta zona sur llevábamos tiempo sin ver agüita, por lo menos llover así tan parejito y que siga así. Que siga así, que dure. Además, las previsiones son que van a seguir esas lluvias a lo largo de la semana y por lo tanto, bueno, pues tenemos que estar contentos y además porque también siempre la lluvia significa que la atmósfera se limpia, se regenera de alguna manera y creo que en los tiempos en los que estamos es también algo que es de agradecer y bienvenido desde luego. Efectivamente. Vamos a ver, don Julio, hoy día internacional del SIDA, recuerdo en los años ochenta, ochenta y pico, ¿no? Cuando saltó esta enfermedad, podríamos decir que prácticamente era más estigmatizada que de lo que está haciendo el COVID. Sí. Bueno, yo creo que afortunadamente se ha evolucionado muchísimo desde, yo recuerdo siempre la primera vez que escuché la palabra SIDA y escuché precisamente ese concepto en las noticias, ¿no? Fue precisamente a raíz del fallecimiento de Rod Hudson, ¿no? El famosísimo actor, ¿no? Que falleció, como tú bien decías, en la época, en la década de los ochenta y que fue de alguna manera cuando la sociedad empezó a tomar conciencia de lo que significaba esta enfermedad que a lo largo de todo este tiempo y hasta nuestro día ha pasado por diferentes estadios. Si bien es verdad que al principio, en los años ochenta, pues se vinculó a unos sectores muy concretos de la población, ha ido evolucionando de tal manera que al fin y al cabo está afectando a toda la población en general y por lo tanto hay una cuestión que es importantísima y que siempre hay que recalcar en este uno de diciembre. La primera es la prevención, que es la mejor manera de luchar contra el SIDA y de luchar contra muchísimas enfermedades que se pueden contagiar a través de las relaciones sexuales, ¿no? En este caso y sobre todo pues teniendo pues conductas lo más adecuadas posible y teniendo mucho cabeza sobre todo porque hubo un momento también en el que si bien empezó afectando a colectivos muy específicos como el homosexual en los años ochenta, ya posteriormente pues se ha extendido también a toda la población en general, también hubo una época en la que estaba muy vinculada a las personas que tenían algún tipo de drogodependencia y demás y bueno pues y de hecho hasta no hace mucho tiempo y creo que ahora mismo también los datos son más que preocupantes con respecto a cómo afecta a la población juvenil porque es verdad que quienes de alguna manera vivimos esa época de los ochenta ahora estamos en una pandemia, ¿no? Hablamos del COVID-19, en aquella época el SIDA fue verdaderamente una pandemia que nos hizo reflexionar y reconducir muchas conductas que eran de alguna manera o entrañaban algún tipo de riesgo. Este recuerdo que no tienen precisamente las generaciones más jóvenes así que precisamente en sus relaciones sexuales pues no tomen pues las precauciones adecuadas y que también se haya producido un aumento importante en cuanto a los contagios con jóvenes y hoy día uno de diciembre en medio de una pandemia no debemos olvidarnos que hay muchísimas personas que sufren, están padeciendo o venían padeciendo lo que era el SIDA y ahora además tienen otra amenaza más sumada, ya sabemos que el COVID-19 es especialmente cruel y virulento con aquellas personas que tienen algún otro tipo de dolencia o alguna patología previa como puede ser el SIDA, por lo tanto en este caso todo suma o todo resta, ¿no? Según como lo miremos. Hombre, yo recuerdo de aquella época y ahora mientras te estaba escuchando, Julio, ¿no? La manera de contagio. Yo recuerdo de aquella época alguien cercano a mi familia contrajo el SIDA y recuerdo, fíjate, lo que es la ignorancia, ¿no? Porque hoy en día ya sabemos cómo se transmitía ese SIDA, ¿no? En aquel momento, no, ten cuidado hasta con la cuchara, ¿vale? Lava la cuchara que pueden contagiarte con el SIDA, digo, y trasladándolo al día de hoy, hoy sí que tenemos que lavar las cucharas bien, bien, porque sí de verdad nos pueden transmitir el COVID, cosa que no transmitía el SIDA. Absolutamente, absolutamente. Siempre al principio. Vino eso a la cabeza ahora, fíjate. Puede servir incluso como analogía a lo que estamos viviendo en estos momentos, puesto que de alguna manera también había mucho desconcierto, mucha desinformación. Al principio, cuando se generó y comenzaron los primeros casos de SIDA, pues había primero desconocimiento porque era una enfermedad nueva y luego, por otra parte, mucha desinformación, como tú estabas diciendo. Y aquí también con el COVID ha pasado un poco lo mismo. Hemos estado, siempre que hay una enfermedad nueva de alguna manera, pues hasta que la vamos conociendo y se investiga y demás, porque al principio también hemos pasado por diferentes estadios, como que no es necesaria la mascarilla. Hoy en día sí es necesaria la mascarilla para prevenir el COVID-19, ¿no? Sí es verdad que encontramos ciertas analogías con respecto a estas enfermedades que de buenas a primeras implosionan, no sabemos muy bien cómo, y que afectan a las conductas sociales que mantenemos, ¿no? Y si es verdad que hoy día 1 de diciembre, si bien es cierto que hoy perfectamente es compatible la vida con el SIDA, en los años 80, en los años 90, falleció muchísima gente y todos conocemos, como es el caso tuyo de un familiar, todos hemos perdido a alguien o conocemos a alguien que nos dejó en aquellos tiempos por culpa de esta terrible enfermedad, que además iba cargándose el sistema inmunológico, hasta que, bueno, pues con un simple catarro al final, pues acababa con la vida de esa persona, no sin antes muchísimo, muchísimo sufrimiento, porque era una enfermedad muy cruel que hoy afortunadamente se ha avanzado, no se ha encontrado esa vacuna contra el SIDA, pero sí es verdad que hay tratamientos que compatibilizan perfectamente la vida con el SIDA, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que recordar a todas esas personas que no están, y sobre todo, cuando hablamos de las enfermedades, siempre hay que hacer un llamamiento en los días específicos, así como el día de la diabetes, el día del cáncer, sobre todo hacer llamamiento a que se siga invirtiendo en la investigación, que nos permita, de alguna manera, ir subiendo un escalón más, ir progresando hasta que podamos vencer esas enfermedades y que las podamos superar. Don Julio Ojeda, además de haber participado, porque hoy hubo un acto en el Centro Comercial Yumbo, en el que participaron ustedes, el Partido Socialista de Santa Lucía, también el de aquí, el de San Bartolomé de Tirajana, Ustedes realizaron la pasada semana, y concretamente por el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, unas jornadas, ¿no? ¿Qué tal transcurrieron, Julio? Bueno, estamos absolutamente alucinados con la repercusión, con el seguimiento que ha tenido esta jornada, son más de 2.000 las personas que en algún momento han conectado con alguno de los contenidos que fueron emitidos a través del Facebook del PSOE de Santa Lucía, lo cual nos hace una idea de lo importante que es este asunto para muchos hombres y mujeres que están comprometidos hoy en día en la lucha contra la violencia de género, que conviene recordar que es una lucha compartida y una responsabilidad compartida de todos y de todas, no solamente el día 25 de noviembre, sino los 365 días del año, pero sí es cierto que es fundamental que este día, o el entorno, el contexto del 25 de noviembre, se ha aprovechado para aumentar la concienciación y precisamente aquello de lo que hablábamos antes, la información, combatir la desinformación, que muchas veces se está produciendo en estos contextos en los que determinadas ideologías políticas también están intentando echar al suelo el trabajo y los logros conseguidos a lo largo de tanto tiempo y creo que tenemos que, más aún si cabe, hoy en día hacer una apuesta clara, decidida y contundente a favor de la lucha contra la violencia de género y sobre todo dar estrategias, dar información para que la ciudadanía pueda combatir precisamente esos mensajes contradictorios que muchas veces se riegan a través de las redes sociales con muchísima facilidad y que aceptamos y asumimos como ciertas cuando no lo son. Y yo destacaría especialmente un momento muy clave que tuvo dentro de esas jornadas que fue la experiencia que compartió precisamente una Juani, una persona víctima de violencia de género, compartía su experiencia que desde luego nos pone la piel de gallina absolutamente escucharla, pero sobre todo yo creo que más que la parte de alguna manera dura del relato que nos hacía Juana, yo me quedo sin duda alguna con ese mensaje positivo de Juana al final, de la nueva Juana que nos hemos encontrado después de haber superado, de haber denunciado, de haber dejado atrás a su maltratador, de haber iniciado una nueva vida, una nueva vida en la que se puede ser feliz, en la que te puedes ilusionar con muchísimas cosas y bueno, desde luego el chute de energía que nos regaló Juani, sobre todo porque especialmente son situaciones complicadas, además ella lo vivió como una parte de su terapia, de intentar dejar atrás y verbalizar toda su historia, su experiencia para comenzar a dejarla atrás y que sirviera para que otras mujeres que estuviesen pasando por situaciones similares pudiesen también tenerla a ella como referencia y dar ese impulso para llamar al 016. Pues me alegro, me alegro por esas jornadas que realizaron y sobre todo por ese seguimiento, porque al fin y al cabo es una manera de seguir divulgando y de que hay que acabar con esta lacra social. Julio, también el motivo de nuestra llamada, que ya la próxima vez, a ver si antes de final de año, voy a decirlo así, vienes a los estudios, ¿vale? Estaré encantado. El motivo de nuestra llamada también es al Pleno de Santa Lucía. Resulta que hubieron unas declaraciones, te lo digo, bueno, además de ustedes ser partícipes en este Pleno, ¿no? Hubieron unas declaraciones por parte del concejal Roberto Ramírez que la verdad sobre las educadoras de las escuelas infantiles, pues que no han sentado nada bien y sobre todo te lo digo porque ayer entrevistábamos a la delegada de las escuelas infantiles y nos hablaba de que, hombre, de que ellas creían y esperaban que las palabras vertidas por el concejal fueran motivo del desconocimiento del concejal de la gran labor que están realizando ellas, entre otras cosas, ¿no? Querían pensar eso, querían pensar eso, porque también les parecía, vamos, eso de bajarse el sueldo, de alguna manera van los propios funcionarios o los propios trabajadores laborales del ayuntamiento a pedir que se les baje el sueldo, Julio, a ver, ¿cómo es esto? A mí lo primero que me gustaría hacer es mostrar nuevamente y públicamente mi reproche más absoluto y contundente hacia esos 45 segundos aproximadamente de declaraciones del concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Lucía, don Roberto Ramírez. No podemos estar más en desacuerdo, me parece absolutamente vergonzoso, me parece absolutamente indignante que se hagan ese tipo de declaraciones en cualquier ámbito, pero especialmente en el contexto de un pleno municipal. Yo desde luego entiendo que esas declaraciones son un ataque directo y frontal a la profesionalidad y valía de las trabajadoras y trabajadores de las escuelas infantiles de Santa Lucía, pero no solamente es a ellos y a ellas, sino creo que por extensión a todos y todas las trabajadoras municipales del Ayuntamiento de Santa Lucía, creo que se ha excedido un límite que no podemos permitir que se exceda precisamente en este caso, si bien entiendo las palabras de la representante, de las trabajadoras y trabajadores de las escuelas infantiles de Santa Lucía, yo desde luego, si es cierto, que no tengo por qué compartir que se trate evidentemente de desconocimiento, porque de todos y de todas es sabido, primero, la labor fundamental que realiza este servicio en cuanto a la vertebración social del municipio de Santa Lucía, permitiendo la educación y el cuidado de los niños y niñas de 0 a 3 años y que además permite que muchas familias puedan acceder al mercado laboral sabiendo que sus hijos y sus hijas están perfectamente cuidados. Eso lo sabemos todos y además conozco de primera mano la labor que realizan, porque además para las familias de Santa Lucía, cuyos hijos e hijas están en las escuelas infantiles de Santa Lucía, adoran al personal de las escuelas infantiles. Y cuando esto ocurre, y cuando esto ocurre, porque al final no nos olvidemos que dejan lo más preciado de sus vidas con ellos y ellas, dejan a las personas que más quieren con estas personas y cuando vemos que las adoran y que les adoran, es porque detrás hay un trabajo impresionante de una implicación personal y profesional que no admite ningún tipo de dudas en este sentido. Eso con respecto de una manera genérica, pero que el concejal desconozca la labor y el trabajo desarrollado por los profesionales de las escuelas infantiles de Santa Lucía durante la pandemia, durante el confinamiento, que lo sé yo, que no tengo ni hijo ni hija en la guardería, en las escuelas infantiles, porque lo he visto a través de las redes sociales y porque sé y me consta que a lo largo de todo ese tiempo han estado en contacto directo con las familias elaborando contenidos y además elaborando contenidos con una carga, además incluso porque yo creo que esto es un valor añadido también, con una carga de emociones bastante importante, porque no se encargan solamente, son conscientes de que no se encargan solamente de cuidar, sino además de transmitir una serie de valores y de lo que es en definitiva educar a los más pequeños y las más pequeñas de casa. Que lo conozca yo y que no lo conozca el concejal de Hacienda, que luego viene a defender que eso también me gustaría desarrollarlo un poco porque nos estamos quedando con la parte me iba a decir anecdótica, pero no es para nada anecdótica porque me parece lo suficientemente contundente como para estar hablando varios días, pero también sería conveniente hablar de la situación en la que se encuentran las escuelas infantiles del municipio de Santa Lucía. Pero terminamos con este tema primero, desde luego desde el Partido Socialista de Santa Lucía no podemos menos que ponernos de parte de quienes verdaderamente defienden el funcionamiento y creen en la existencia de este servicio fundamental para el municipio de Santa Lucía como son las escuelas infantiles, como son los trabajadores y las trabajadoras. Yo no sé, yo no sé Neri, disculpa, disculpa, yo no sé cómo se pueden hacer este tipo de declaraciones además en sede plenaria y no ponerse ni tan siquiera rojo porque a mí lo primero que me viene a la cabeza lo primero que me viene a la cabeza y lo que le vendría a la cabeza o seguramente lo que le ha venido a la cabeza a los trabajadores y trabajadoras o lo que le ha venido a la cabeza a muchos ciudadanos y ciudadanas del municipio de Santa Lucía cuando han escuchado esto, es que si no se han planteado que de repente también en la época del confinamiento, pues no lo sé, pero a lo mejor sería conveniente también plantearse que a lo mejor algún concejal, algún cargo eventual o cargo de confianza del ayuntamiento de Santa Lucía que sí que estuvieron pues de repente confinados en ese momento lo desconozco absolutamente, pero sí me siento en la disposición de poderles exigir a ellos también que se aplicara un descuento en sus nóminas porque si tenemos que arrimar el hombro, tenemos que arrimar el hombro todo lo que no podemos hacer es descargar y echar las culpas porque al final esta frase es la frase que resume la impotencia que tiene el grupo de gobierno cuando se les pilla con el carro de los helados cuando se les pilla y se les saca a la luz sus vergüenzas y sus malas gestiones lo primero que hace habitualmente es echar las culpas al primero que pase por allí que normalmente suelen ser los profesionales. Pasó cuando se despistaron y se olvidaron de presentar una subvención de educación al Cabildo de Gran Canaria que había sido una técnica que se había despistado con la fecha bueno pues es que resulta que quien trae estos asuntos al pleno es usted y quienes los tienen que defender son ustedes, nosotros no le estamos pidiendo explicaciones a los técnicos lo que nosotros tenemos que pedir explicaciones es a ustedes, grupos de gobierno de la nefasta gestión política que están haciendo del municipio de Santa Lucía que estamos yendo para atrás como los cangrejos a paso agigantado y al final esto es lo que ocurre cuando no se tiene discurso se intenta echar balones fuera y se descarga normalmente con quien menos culpa tiene de todo esto porque si hay algo que nos costa a nosotros, me costa a mí personalmente es la apuesta clara y decidida que tiene el personal de las escuelas infantiles de Santa Lucía que ya históricamente hicieron un gran esfuerzo renunciando aparte de su sueldo y de sus mejoras y sus derechos laborales hace algún tiempo en la anterior crisis ya hicieron una renuncia importante entendemos que no es justo que además ahora se cuestione a través de una frase totalmente desafortunada y que no solamente desde el Partido Socialista le achacamos o culpabilizamos en este caso a don Roberto Ramírez sino que hacemos extensiva a todos los partidos políticos que forman parte del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía porque a fecha de hoy, a fecha de hoy, nadie ha salido a desmentir nadie ha salido a desdecirse o a desmarcarse de esas afirmaciones tan graves y lo que sí hemos escuchado es algún atisbo de que, bueno, pues que las frases están descontextualizadas es imposible descontextualizar una grabación de 45 segundos de extensión donde no hay ningún corte y se oye de pe a pa claramente lo que se ha dicho en esas manifestaciones por lo tanto no cabe ninguna duda de que no se trata de unas afirmaciones descontextualizadas se trata de un desliz muy desafortunado y de algo que comienza a convertirse en algo habitual en el Ayuntamiento de Santa Lucía que es echarle la culpa y echar balones fuera cuando las cosas van mal ahora eso sí, cuando las cosas van bien y la foto favorece no damos corazos para salir en ella Hombre, yo primero quería conocer la versión porque aparte eran ustedes los que llevaban precisamente la problemática que están teniendo las escuelas infantiles en el municipio al pleno porque había una compañera en el pleno llevando toda esta moción y por eso yo quería preguntarle a ustedes ayer estuvimos hablando con las delegadas y voy a intentar esta semana, don Julio, pues a ver si consigo hablar también con el concejal a ver qué nos dice porque desde luego también desde las educadoras de las escuelas infantiles también nos reclamaba eso, lo que usted acaba de apuntar oiga, se han bajado el sueldo y demás que también es una demanda de muchísima gente ahora mismo en estos tiempos o en este confinamiento que estaban los ayuntamientos cerrados y demás que si ellos también se habían bajado el sueldo pero bueno, ya le digo, intentaremos Don Julio, porque ya le digo y nos quedamos sin tiempo y me encantaría que usted viniera por la emisora y creo que vamos a quedar para la próxima semana que ya queda menos para de cara a las fiestas navideñas y eso pero algo más que resaltarnos desde este pleno Bueno, simplemente un apunte rápido realmente esta situación se produce y estas declaraciones se producen en el contexto de una aprobación de unos créditos unas transferencias del ayuntamiento a las escuelas infantiles se llevaron dos en este mismo pleno una ordinaria y otra extraordinaria porque el ayuntamiento o las escuelas o la fundación a través de las cuales se gestiona esta escuela se había quedado a cero de hecho, el personal de las escuelas infantiles tuvieron un retraso considerable en el ingreso de sus nóminas del mes de octubre porque la fundación se había quedado sin perras, sin dinero para afrontar los gastos que devenían desde el Partido Socialista lo que le hemos venido demandando y espero que la próxima semana podamos tener más tiempo lo que demandábamos era que se tomaran las riendas de esta situación que se recuperara la competencia en educación de cero a tres años por parte del gobierno de Canarias para que el ayuntamiento pueda funcionar y acabar con estos problemas porque parece que las escuelas infantiles constantemente tienen que estar mendigando estos fondos con los cuales se financia el trabajo que se está haciendo y entendemos que no es digno para la fundación y si se cree y se apuesta como dice el grupo de gobierno por la educación infantil entendemos que no es de recibo que cada vez que las escuelas necesitan liquidez se tengan que levantar reparos constantemente en los plenos municipales de todas maneras hablaremos cuando vaya a ir por ahí no tiene bueno una última pregunta no tiene un presupuesto o sea deberían siendo una fundación de tal debería de tener un presupuesto y ya digamos salvo pues esos gastos no extraordinarios que se puedan ocasionar pero ya se debería tener en cuenta pues el gasto de personal el gasto diario que se pueda tener no es que presumen se permiten el lujo de presumir además de previsión en el pleno municipal nos llevamos desde luego las manos a la cabeza porque presumen de que hacen todo tipo de previsiones y oiga es que se han olvidado de calcular se han olvidado de calcular las nóminas de octubre noviembre y diciembre pero como me puede hablar usted de previsión cuando hemos aprobado dos transferencias del ayuntamiento a las escuelas infantiles porque se han quedado se han quedado sin dinero como me pueden ustedes negar la mayor como me pueden ustedes negar la mayor estamos es que es inaudito y se han olvidado y de hecho las cuentas salían o sea de hecho en el primer informe que hace la gerente de las escuelas infantiles el informe dice que necesitan para terminar el año bien con todos los gastos pagados de nóminas y todos los gastos corrientes que conlleva el funcionamiento de las escuelas infantiles precisaban y hablo de memoria puede ser que me equivoque pero creo recordar que eran ciento treinta doscientos treinta y tres mil euros lo que necesitaban y sin embargo a pleno se lleva la aprobación de un crédito ordinario de ciento cincuenta mil euros si hacemos las cuentas está claro que hay falta dinero se tuvo que generar otro crédito extraordinario que fue por urgencia en el mismo pleno algo que tampoco entendemos para poder tener dinero hasta la finalización del curso eso desde luego no es creer ni apostar por la educación infantil en el municipio de Santa Lucía quienes únicos están y saben y conocen y que apuestan claramente son los trabajadores y las trabajadoras que desempeñan una labor encomiable en las escuelas infantiles y es con quienes y de quienes estamos a favor y a su lado desde el grupo municipal socialista porque entendemos que apostar por la educación infantil es dotarla de los recursos necesarios para que puedan hacer su trabajo y no tener que verse obligados a mendigar constantemente por parte del ayuntamiento y pelear y reducir el periodo medio de pago a los proveedores que es la razón por la que el ayuntamiento no puede rescatar esa competencia que lejos de reducirse lejos de reducirse con respecto al año pasado el periodo medio de pago del ayuntamiento de Santa Lucía ha aumentado y eso nos aleja para conseguir la competencia de las escuelas infantiles como nos puede repercutir negativamente por ejemplo para volver a emplear esos excedentes o esos remanentes o ese superávit que tiene el ayuntamiento de Santa Lucía si se pone como requisito cumplir el periodo medio de pago que tiene que ser un mes y estamos en dos meses en estos momentos evidentemente nos vamos a quedar fuera y esa mala gestión esa mala gestión al final y en definitiva y a la larga quien la paga son los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Santa Lucía Don Julio lo dicho me comprometo con usted la próxima semana y lo quiero ver aquí en los estudios ¿de acuerdo? estaré encantado ahí estaremos muchas gracias muchísimas gracias Julio Ojeda feliz tarde igualmente Julio Ojeda Partido Socialista del municipio de Santa Lucía se lo digo